Ven, 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 ven... Tenés una de cuatro acá arriba, ¿no? Tres no. No, 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 no. Tras, tres. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma el nuevo sonido. No lo mediré a tu oído que sola es la lejanía Se suman nuevos sonidos a las orquestas de tía No lo mediré a tu oído que sola es la lejanía Se suman nuevos sonidos a las orquestas de tía Cuando amanece en tus ojos, cantando al amanecer Reposo sobre tu pecho, cantando al amanecer Dando costado en el lecho, cantando al amanecer El amor y su santo, cantando al amanecer Perdón o no cenó, cantando al amanecer De la lecera pasada, cantando al amanecer Tu piel en la madrugada, cantando al amanecer Y yo sobre tierna mente, cantando al amanecer Y con la mentira obsete, cantando al amanecer Entregó mi corazón, 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 cantando al amanecer ¡Gracias!